la habilidad, la cualidad del espíritu, en este caso, desde mi punto de vista, de ser consciente y de estar presente. Es muy importante lo de estar presente en este momento, único momento que existe y que es el que estamos viviendo. Ahí estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches desde España. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Ya recogido, cenado, preparado aquí, que son las 10 de la noche en la península de España, aquí. Y bueno, nada, pues a disfrutar contigo de este randito. Me encanta. Gracias por compartir. Le estaba diciendo a toda la gente. Nunca había invitado a alguien hablando especialmente de mindfulness, así que es un placer que nos puedas contar primero a toda la comunidad que es la primera vez que estás aquí, contarnos quién eres, tu entrenamiento, un poquitito, así la gente empieza a conocerte. Pues, bueno, mira, llevo desde los 14 años, que ya son muchos, practicando esto de la meditación. Y como es un término muy genérico, vamos, para ser muy breve, pues diré que he recorrido muchas escuelas, muchos trabajos de meditación, muchas meditaciones y diferentes experiencias hasta llegar a día de hoy, donde tengo mi propio programa de meditación diario por las mañanas aquí en España, Espacio Mindfulness, que se puede encontrar en todos los podcasts, en Spotify, en iTunes, en YouTube. Y tengo, pues, ese espacio para comunicarme cada día con 100 personas en directo por las mañanas, que yo todavía estoy un poco flotando, ¿no?, desde hace 7 meses que estoy con este programa. Y, por supuesto, después en podcast, pues lo escucha mucha más gente, pero ese directo, María Laura, la verdad es que para mí es un regalo. O sea, tener a tantas personas en directo en una sala virtual, o sea, son más de 100 personas meditando en directo, la magia que se crea en una meditación es maravillosa. Y un poco mi carrera viene del mundo de la conciencia, porque también como profesor de yoga y pilates y preparador físico, todo el tema del cuerpo, que aquí coincidimos mucho nosotros, como en el anterior directo que hicimos, pues tenemos ese conocimiento, ¿no?, para poder llevar la conciencia a ese nivel superior que todos queremos, ¿no? O, bueno, dicho de otra manera más fácil, a expandirla, que es lo que mejor creo que se puede adaptar a lo que es el término conciencia. Y el mindfulness, en resumen, ya ves qué fácil te lo voy a poner chupado. El mindfulness significa lo que significa literalmente, es atención plena, o también se traduce a veces por conciencia plena. Y es la habilidad, la cualidad del espíritu, en este caso, desde mi punto de vista, de ser consciente y de estar presente. Es muy importante lo de estar presente en este momento, único momento que existe y que es el que estamos viviendo. Esa sería la gran habilidad que tienen, pues, las técnicas que utilizo, el mindfulness, para el bienestar de las personas. Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Si alguien está diciendo, se te escucha como si tu micrófono estuviera rozando y haciendo un ruido sobre tu voz. Vale, lo arreglamos, ya está. Gracias. Lo tengo aquí ya enganchado. Me encanta, me encanta todo lo que contaste y qué bueno que justo te iba a preguntar eso. ¿De dónde viene esa pasión por el mindfulness? Me decís, de los 14 años. O sea, ¿cómo nació? ¿Qué fue lo que te despertó? ¿Qué necesidad hubo? Desde chiquito también tenías este ambiente que te invitaba a averiguar sobre el mindfulness. O esta nueva medicina ancestral, digamos. Pues aquí hay un misterio. Aquí te tengo que confesar que mi entorno no es en absoluto... No tengo una abuela vidente, no tengo unos padres profesores de yoga. Yo nací en una familia muy humilde en España, en Valencia. Y llegó un momento sobre los ocho años, sí que recuerdo, que empezó a interesarme, fíjate tú, la astronomía. La ciencia de la astronomía. El mundo del cielo, las estrellas, los planetas. Y fíjate tú que a través de eso di con todo el tema ya de lo que sería el budismo, la astrología, todas las religiones, sobre todo orientales al principio, el sintoísmo, el taoísmo. Y fue como empecé... La biblioteca fue mi mejor amigo, me parece a mí. Tengo que confesarlo. La biblioteca fue mi mejor amigo. Y allí estuve cultivándome hasta que sí que es verdad que sobre los 17 años realicé ya mis primeros seminarios, cursos, pues desde Reiki hasta meditaciones como Vipassana, Zazen, etcétera, etcétera. Sobre los 17 años fue cuando, digamos, se puede decir que empecé a formarme en mindfulness. Pero vino de mucho antes lo que es el interés y la práctica. Mucho antes. Qué espectacular poder escuchar tu historia, ¿no? Porque todos tenemos una historia o de sanación o de algún talento, ¿no? De algo que está innato que nos llama, ¿no? Este llamado interno. Y qué lindo como siempre continuaste el camino de la meditación, pero fuiste incluyendo, como dijiste, dijiste que estuviste estudiando también como profesor de pilates, profesor de yoga. Me encanta eso porque qué clave que es sentirte en tu cuerpo. O sea, para mí fue un antes y un después de ese momento. ¿En qué momento lo incluiste tú a tu entrenamiento? Pues mira, yo sobre los 12 años, recuerdo perfectamente, año arriba, año abajo, yo me apunté a un club de artes marciales tradicionales chinas. Era el Kung Fu de toda la vida, ¿no? Lo que hacía Bruce Lee. Y tuve la suerte, tuve la suerte de que mi profesor de artes marciales, yo estuve allí por muchos años, más de 10 años estudiando artes marciales, pero mi profesor también era profesor de Tai Chi y de Chi Kung. Entonces, ¿qué pasa? Que te formaba desde las artes marciales más físicas, pasando por el Tai Chi, que digamos que es el hermano interior de las artes marciales, y luego ya el Chi Kung, que directamente ya te vas a, como decimos en España, a la hierbada. Lo máximo ya de los hierbas. Es ya trabajar con tu energía interior. Y claro, yo tuve ya eso también, que nada es casualidad, al final entiendes que el camino es uno y es perfecto. Y tuve ya esa formación desde muy jovencito, cuando ya me interesaba la meditación. Entonces yo crecí en un entorno que, pese a que no era un entorno propicio de familiares y demás que tuvieran ese conocimiento, sí que de alguna manera mis guías, mis maestros, sí que me ponían en el camino de las enseñanzas que requería en ese momento. Casualmente un libro aparecía en un momento adecuado, un curso, un maestro, una maestra, y lo he vivido con mucha naturalidad. Te podría contar cosas que dices, eso no puede ser, no es imposible esas casualidades, pero yo las he vivido de una naturalidad que para mí era lo normal, porque era la manera en la que me llegaba ese conocimiento. Y compartinos una, una que digas, wow, esta la tengo... Pues mira, te voy a compartir una impactante. Esta yo creo que no la he compartido nunca. Ay, qué bien. Bueno, tenemos la primicia. Sí, totalmente. Es una primicia que no he compartido nunca en un directo o en público. Y es muy curiosa. No tiene explicación ninguna más que lo que voy a contar en este momento. Yo una mañana sobre los 16, 17 años, yo me levantaba. Yo en aquella época tenía un radiodespertador, que ahora ya no se estilan porque todo es teléfono móvil, pero era un despertador con letras verdes absolutamente chillonas, que tenía radio y que tú ponías una hora y se ponía la radio. Y yo recuerdo que una mañana el despertador hace su función, suena, pero la voz del despertador no era la voz de la radio. O sea, por ese radiodespertador, una voz que no reconocí, me dice esto. El maestro Milarepa. Milarepa. Ahora te cuento quién es Milarepa. Y claro, y yo en ese momento, como veo que pasa algo raro, entonces ya me despierto del duermevela y escucho la radio normal. Y me quedé con esa palabra, con Milarepa. Y yo no sabía qué significaba Milarepa. No tenía ni idea. Me levanto, busco qué significa Milarepa. Y si alguien puede buscar qué significa Milarepa, Milarepa fue uno de los grandes maestros del budismo de los años 1200-1400. De hecho, fundó un linaje completo del budismo terabada, si no recuerdo mal. Y tuvo grandísimos maestros también sobre un budismo que a mí la verdad es que después me interesó mucho, estudiar. Esto te lo cuento tal cual pasó. Puede ser un ar muy raro. Pero yo descubrí a este maestro mediante un despertador mientras me despertaba un día y escuché su nombre en la radio. Bueno, pues es lo que sucedió. Más allá de esto, pues no encuentras ninguna explicación ni la tiene, ni hace falta encontrársela. Pues así es un poco mi vida. Pero qué interesante que tú, bueno, primero que ya pequeño estás abierto a toda esa energía, recibir desde una apertura del corazón, una apertura al aprender. Entonces salir trabajando constantemente de este estado meditativo y a conectar con el fluir, ¿no? Y desde la compasión, que el budismo tiene mucho que ver con la compasión del corazón. Trabajando desde el corazón, claro, el quitarle el juicio y esa crítica, tú tienes más capacidad de alguna forma de ver y recibir cosas que uno no puede si está tan cerrado, ¿no? Entonces, qué buenas esas señales y seguramente muchos de nosotros tenemos acceso a eso, pero no las escuchamos ni las vemos. Todos los días, María Laura, te aseguro que todo el mundo, todos los días está rodeado de esas señales, porque el universo que vemos, de hecho, es un reflejo mismo de nosotros. Por lo tanto, todas están ahí. Lo que pasa es que somos ciegos. Tenemos que despertar para verlas. Y mindfulness, la meditación, ayuda en este camino. Yo digo que acompaño, la meditación sí que te ayuda. O sea, yo te puedo acompañar como mentor, como maestro, como coach, como quieras. Pero la meditación sí que te ayuda a despertar. Ella sí, porque es una herramienta que vas a utilizar para ser consciente, para cada vez ser más consciente. De hecho, meditar realmente no es una técnica, que esto es uno de los errores frecuentes que me encuentro. Cuando hablamos de meditar, no hablo de una técnica en concreto de meditación. O sea, no hablo de zazen ni de vipassana. No, 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 no. Meditar es un estado de la conciencia. Es un estado del ser expandido. Cuando tú puedes estar meditando y fregando platos. Meditando y caminando por la montaña, como el monje Thich Nhat, que es un monje vietnamita budista muy conocido, que tiene un libro pequeñito muy recomendado, que es el arte de caminar, que es realmente interesante. Tú puedes estar meditando aquí, ahora, porque no hay otro momento. Es aquí y ahora. Por lo tanto, cuando se entiende esta diferencia, ya no vale lo de no tengo tiempo para meditar. Eso ya no existe. Porque tú puedes meditar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y la meditación tiene esa cualidad, ¿no? El poder entender que es un estado al que puedes acudir cuando te descentras. Y ahora que hablaremos de mindfulness y salud, pues normalmente yo separo entre cuerpo, mente y consciencia para explicar los beneficios del mindfulness, ¿no? En función de cada uno de esos planos del cuerpo. Me encanta. Y antes de ir a ese detalle, me gustaría, porque hay alguien que, eran varias personas que hicieron preguntas y a mí también me interesaría aclarar esto. Hay muchos tipos de meditación. O sea, que más que una técnica, sería más una práctica. Yo entiendo más de que el mindfulness es la práctica de estar en el momento presente constantemente. Claro, la meditación sería una meditación activa. ¿Qué diferencia tiene en ese lugar la meditación con el mindfulness, si tú estás en atención plena? O sea, ¿cómo la divides o la separas? ¿Qué cualidades tienen diferentes? Claro, es que aquí la amo es muy fino. Es decir, por eso, claro, aquí la diferencia es sutil. Porque es lo que te he comentado antes. Normalmente, habitualmente, cuando tú dices voy a meditar, significa que vas a hacer una práctica de meditación. Vipassana, zhacen, respiración consciente, cualquier técnica. Hay muchas, hay muchas. Pero la meditación, estar meditado en estado meditativo, se puede llegar desde cualquiera de estas técnicas. Claro, entonces, mindfulness es el estado de atención plena, de atención consciente, ¿de acuerdo? Y yo cuando realmente hablo de mindfulness, hablo de ese estado. La técnica a la que llegamos, la técnica mediante la que lleguemos a ese estado, es ya relativa, porque hay tantas. La medicina china tiene, el taoísmo tiene sus técnicas, el budismo tiene, el sufismo, los giróvagos, por ejemplo, cuando están bailando y girando sobre sí mismos, es otra técnica de meditación que te conecta al ser. El chamanismo, los chamanes cuando bailan, todos esos son técnicas y métodos que te acercan a la conciencia plena, que es mindfulness. Mira, y entonces, ¿cómo podemos entrar? Alguien decía, si en 10 minutos puedo practicar mindfulness. Y en un segundo. Ahí te puedo, ahí te puedo. Te lo dejo a ti, porque tú es el que practicas todos los días y enseñas esto. ¿Cómo le podemos explicar a las personas cómo incorporarlo en la vida? Porque creo que lo más importante no es simplemente ir acumulando técnicas y disciplinas y estudios, sino que, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago mío? Pues, mira, en primer lugar, yo lo que recomendaría sería experimentar, probar. Porque no sé, o sea, a mí, si alguien me viene y me dice, ¿qué técnica de meditación me va a ir bien a mí? ¿La de bailar en biodanza o la de estar sentado dos horas en zazen? Pues, no lo sé. La verdad, realmente yo no lo sé. No soy milarepa, no soy un maestro ascendido. Pero lo que sí que puedo hacer es, según tu perfil y según lo que tú me preguntes y cómo encaminar la situación en una mentoría privada, por ejemplo, ahí sí que puedo recomendarte. Y, por supuesto, a la primera, pues, a lo mejor no acertamos. Pero vamos acertando y vas encontrando tu propio camino, tú, de técnicas de meditación que te acerquen a la conciencia plena o mindfulness. Entonces ya es un reto de practicar, probar, y si esto no me funciona, pues no pasa nada. Yo todas las mañanas, de lunes a viernes, mañana a la hora española, a las 7.05 de la mañana, tengo mi programa de meditaciones. Claro, al ser un programa de radio, podcast, no me queda otra que hacer meditaciones guiadas. Hay a personas a las que le funciona muy bien porque la imaginación la pueden trabajar y se trabaja y la desarrollan, y a otras que a lo mejor les iría mejor una práctica de zazen en el que estás sentado con tu cuerpo físico en todo momento presente y sin ningún tipo de distracción imaginativa o fantasiosa. ¿Cómo se sabe? Practicándolo, sabiendo y probándolo. No hay un secreto de decirte esto va a ser lo que te funcione. Mi consejo general es lo que te llame, eso. Lo que intuyas tú que te llama, prueba eso. Porque por lo menos te vas a llevar una experiencia meditativa. A lo mejor sales del curso o sales del momento de experiencia que has querido probar y ya no lo vas a probar más porque no te has sentido afín a esa conexión. No pasa nada. Tranquilidad. Seguimos buscando. Perfecto, perfecto. Como dice entonces, 7 de la mañana hora España, ahí todos, bueno, después me decís y lo coloco en las historias, me lo compartís para invitar a toda la gente a que empieces a practicar el mindfulness. Me parece tan importante porque en estas épocas, más que nunca, tenemos que empezar a tomar todo este poder de elegir constantemente qué aporta nuestro bienestar. Exacto. De todos esos estados meditativos, de todas esas meditaciones que tú practicaste, esas escuelas budistas o a veces el taboísmo, es tan fascinante. Fascinante. ¿Qué recuerdos tienes o qué maestros o qué enseñanzas te han quedado que hoy dices esto lo incorporo? Porque uno va incorporando de todo lo que va aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate, yo siempre digo que soy un poco clásico porque yo me quedo con los autores. Yo soy sincero, yo suelo leer muy poco de autor vivo, pero poco poquísimo. Todos los autores que suelo leer la han palmado. Ya no están aquí. Y suelo remitirme a la edad dorada del ser humano en cuanto a espíritu, que estamos hablando del siglo VI a.C. Esa, sin duda alguna, es la época dorada del ser humano. En cuanto a la espiritualidad, y te lo explico. En el siglo V, VI, VII a.C., al mismo tiempo, en el mundo, Lao Tse y Confucio estaban en China con su confucianismo y con su taoísmo. Después, Zoroastro, en Oriente Central, estaba con el zoroastrismo. Si nos vamos a la Grecia, Italia, antiguas de esa época, tenemos a Pitágoras, a Parménides, a Empédocles. Tenemos a los maestros de la meditación occidental. Y no tenían conexión aparente ninguna, porque viven en el mismo siglo, más o menos. Y son los grandísimos exponentes desde los que se ha sacado después todo el conocimiento del ser humano en cuanto a meditación. Por lo tanto, si me dieras a elegir algunas lecturas, yo recomendaría el Tao Tequín de Lao Tse, que es una poesía preciosa. La Bhagavad Gita, si hablamos del hinduismo, que es un cuento muy bonito, que representa la vida misma, el interior de cada uno. Si nos vamos a Grecia, recomendaría que se leyera sobre Parménides o sobre Empédocles, sobre la alquimia egipcia, sobre los sacerdotes de Egipto, de Thoth, de Hermes, de Apolo, en Grecia. Claro, todo eso, la fuente de nuestro conocimiento actual está en esas fuentes. Claro, yo soy muy friki también, ¿eh, María Laura? También te lo adelanto. No, me encanta, porque justo ayer también estaba hablando con una colega, que es doctora de Medicina Oriental también, pero es americana, y hablamos justo de eso, que estamos leyendo los dos libros de los años 20, libros de lo que hoy, como el marketing, lo muestra como novedoso, pero no es novedoso, porque viene de mucho antes, y seguramente de ese siglo del que tú dices también. Tanta información que se va replicando, se va expandiendo, y cada uno la va viendo de su forma, la va amalgamando, y va explicando, desde otra forma, que eso es muy válido, qué mirada tengo yo de esto para que más personas puedan conectar, que también era muy científico, o muy metafórico, había que, como el I Ching, o sea, para leer el I Ching tienes que entender, toda esa metáfora puede significar tantas cosas. Pero es muy bonito que tú saques tus propias conclusiones, a mí me encantan los cuentos de sabiduría, me encantan los cuentos de sabiduría o filosóficos de todas las tradiciones, fíjate, todas las tradiciones, tienen sus, todas, tienen cuentos, y cuentos que te cuentan más de lo aparente. Entonces, lo bonito del cuento es que tú lo lees, de hecho, el martes hablábamos en Espacio Mindfulness, en el programa del martes, justo una persona preguntaba esto, que le costaba averiguar la alegoría, la metáfora detrás del cuento. Y es cuestión de práctica y de leer cuentos de este tipo, porque antiguamente estos cuentos a lo mejor no te decían nada más leerlo, pero insertaban ya en tu interior una semilla. Y esa semilla, en el momento oportuno de tu vida que necesitaras, florecería. Y tú no te has dado ni cuenta, pero ese cuento ha hackeado, esto es Matrix, seguro, ¿eh? El cuento ha hackeado tu mente, te la ha colado, la sabiduría del cuento ha penetrado en ti sin que tú te enteres y la semilla está ya ahí. Y en el momento en el que estés preparada para florecer esa semilla, la semilla florecerá. Y los cuentos de sabiduría tienen esta habilidad, que no tienen los ensayos, que atacan directamente a la mente, a nuestro cuerpo mental. Claro, claro, otra forma. Y a ver, ¿qué cuento, qué alegoría es la que más te viene o la que más compartes en este espacio Mindful? ¿Enseguro también hablas de estas alegorías? ¿O es más práctica? No, no, si todos los martes, mira, todos los martes tenemos cada día tenemos un tema, ¿no? Y los martes son los cuentos de sabiduría. Tengo dos colaboradores que son locutores de radio, actores y una locutora y una locutora que cada martes leen un cuento y después lo hablamos y por supuesto después siempre meditamos en todos los programas, pero la parte previa hay un previo en el que se hace, por ejemplo, los martes estos cuentos de sabiduría. Y yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho en la tradición sufí, que es la tradición esotérica del islam, hay un personaje muy simpático y muy gracioso que se llama Nazrudín y este personaje aquí en España no sé si te suena Jaimito pues es un poco el Jaimito del sufismo porque contándote una situación y una anécdota de forma muy simpática lo que provoca es que primero te rías y te relajes y que tu mente se relaje, que no vea algo como que va a enfrentarse a algo complicado y entonces siempre acaba con esa enseñanza una enseñanza muy curiosa si quieres te pongo un ejemplo de cuento de sabiduría muy conocido de Nazrudín es muy cortito vale, dale vale, pues es una noche de madrugada Nazrudín está debajo de una farola buscando las llaves de su casa que las había perdido y pasa un vecino y le pregunta le dice oye, Nazrudín pero ¿qué haces a estas horas aquí debajo de esta farola? dice pues estoy buscando mis llaves que las he perdido por allí en una zona muy oscura y estoy buscándolas a ver si las encuentro claro cuando la persona escucha esto se queda impactada ¿no? pero si tú analizas esta cosa tan absurda que acaba de pasar claro estamos todos buscando debajo de una farola porque hay un poco de luz lo que hemos perdido en el inconsciente en la oscuridad absoluta exacto y claro estas parábolas son las que tienen a Nazrudín ¿no? con un poquito de humor se nos hace ver que buscamos donde no toca sino donde estamos más cómodos buscando las llaves estaban en la oscuridad hay que entrar a la oscuridad y encontrar las llaves allí es muy cómodo estar debajo de la farola mirando pero también es verdad que te aseguro que no vas a encontrar las llaves claro exactamente exactamente bueno porque increíble la mente humana que cree que sí ¿no? eso es la mente claro la mente la mente es una gran herramienta de hecho en Mindfulness si quieres entramos en el mundo de la mente es un tesoro utilizar Mindfulness para la mente porque vivimos en un mundo absolutamente acelerado desbocado con el tiempo con el tiempo del reloj no el de verdad como milímetro como métrica y es muy peligroso y la mente se va o sea si no atendemos nuestra mente se desboca y el Mindfulness las técnicas de meditación nos permiten que esa mente no esté primero desbocada y segundo mucho cuidado ojo que no esté sometida retenida porque tan malo es dejar a la mente a sus anchas como contenerla porque entonces cuando explote salimos corriendo todos cuidado por lo tanto lo que hay que hacer con Mindfulness con la mente es gestionarla aprender a gestionar nuestros pensamientos y eso Mindfulness lo sabe hacer las técnicas de Mindfulness nos ayudan mucho a gestionar los pensamientos que es muy importante María Laura los pensamientos hoy en día en la sociedad van aceleradísimos y queremos más más estímulos es un no parar en redes sociales no es más 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 no hay que parar hay que buscar un poquito de silencio el silencio por ejemplo es muy terapéutico en los círculos de Pitágoras a los iniciados nada más entrar en el círculo se les para entrar al círculo de Pitágoras se te decía y tenías que cumplir dos años de silencio ¿dos años? sí aquí que dos horas ya nos parece mucho Dios mío como cambiando el mundo dos años de completo silencio para entrar al círculo de iniciados de Pitágoras y esto no era casualidad esto no era no se hacía porque sí esto tenía un objetivo de transformar vidas claro vale de transformar tu vida y eras libre por supuesto de marcharte de allí y no volver nunca más no pasaba nada pero pero esa capacidad de transformación se consiguió en estos casos se conseguía de esta manera ahora me parece que no se puede hacer eso no sinceramente hay que borrarlo de otra manera claro el tema es como tú dijiste creo que el tema del tiempo es un tema para otro vivo porque el tema del tiempo te afecta tu metabolismo afecta después la tiroides afecta tu estado mental afecta todo o sea no te permite vivir tu vida porque estás viviendo una ilusión sea el maya te vas a como dijiste vos se te van para otro lado cuando la mente se te desboca entonces qué interesante lo que dijiste detenernos y me parecería interesante encontrar mi propio ritmo porque entra el corazón a la compasión y a darme cuenta que necesito yo porque a veces uno está siguiendo y está la incomodidad que hay que atravesar ¿no? y darme cuenta bueno a ver cómo voy en ese paso a paso y qué logros voy teniendo no es fácil el silencio a mí me apasiona el silencio yo lo necesito como el agua pero todos todos lo necesitamos pero mucha gente a veces está alrededor de personas y no paran de hablar y yo a veces me pregunto y les he dicho ¿no? en chiste pero le digo no necesitas hablar todo el tiempo ¿no? cuando estamos mirando un paisaje digo no es necesario hablar todo el tiempo hay veces que es bueno contemplar ¿no? es como recibir ¿cómo recibes si estás todo el tiempo emitiendo un sonido una señal? exacto fíjate tengo el martes estuve en directo con un buen amigo Guillermo Amor que también es coach aquí en España y es codirector de la escuela Cuestiona que bueno que es de Borja Vilaseca que es muy conocido también ¿no? y él me dijo y él me dijo algo que me acabas de recordar con tu comentario él me decía yo a mis mejores amigos los conozco por el tiempo que podemos estar en silencio juntos nada más que decir es maravilloso es el silencio es la base de todo de hecho la voz surge del silencio en sí mismo la luz surge de la oscuridad por lo tanto no podemos renegar de esos lugares de aparente sombra o de silencio porque son las fuentes de donde nace de verdad lo interesante si estamos como cacatúas en todo momento cacareando sin parar sin sentido como en la tele pues como en la tele hoy en día no vamos a llegar nunca a ninguna parte vamos a ver vamos a ser como una gallina sin cabeza que está corriendo en círculos sin parar pero no hace nada o sea no llega a ninguna parte detenerse y el silencio es para mí de las cosas más terapéuticas que pueden existir a nivel mindfulness a nivel mente sin duda alguna eso es esencial y otra cosa que no sé si coincidís es una creencia mía es que hay muchos muchas pérdidas se llama lost in translation como que hay mucha pérdida de información sagrada en las traducciones por lo menos cuando leo textos siento que no se quiso decir eso en realidad como que se usaron otras palabras que limitan en vez de expandir entonces digo que interesante esto a veces no es el texto que estoy leyendo criticando al autor sino la traducción que hay detrás del que estuvo escribiendo esto que está traduciendo algo que puede significar no sé como la contemplación y alguien puede traducirlo de otra forma no sé mirar observar no sé has dado has dado con una de las claves más importantes de por qué la sociedad occidental es como es hoy porque desde Platón que ya la fastidió Platón hasta adelante y bueno Aristóteles ya ni te cuento Aristóteles ya hizo un desastre no respeto en absoluto a sus maestros y ancestros les faltó al respeto absolutamente cercenaron absolutamente el conocimiento antiguo ¿por qué? porque los filósofos antiguos antes de Platón eran sanadores y chamanes también y Platón y Aristóteles pensaron que eso era demasiado vulgar para su jet set de conocimiento y decidieron que eso pues no era muy importante tampoco y desde esa generación de filósofos hasta hoy en lugar de amar a la sabiduría lo que hemos hecho es amar pensar en la sabiduría y la hemos fastidiado María Laura porque hemos metido a la mente de por medio y hemos metido palabras y palabras y libros y libros y libros cuando lo que hacían los antiguos para penetrar en la conciencia era practicaban una técnica que se llama fíjate tú que era la quietud vamos meditar lo de toda la vida meditar practicaban la quietud bueno el círculo pitagórico y parménides y en los templos de apolo se practicaba la técnica de la quietud que básicamente es esto estamos hablando de meditación que no es otra cosa que estar dentro después había otros procesos más un poquito más específicos que utilizaban ya en cuanto a la profecía que se llamaba incubación que era como una meditación pero con sueños o sea te mandaban a una cueva a dormir a estar durmiendo allí todo el tiempo que pudieras quieto y cuando salías las profetisas o los sanadores interpretaban tus sueños muy bien estos primeros filósofos Parménides en Pédocles que hacían todo esto pues Platón y Aristóteles decidieron que pues era mejor quitar todo eso que eso no era mucho muy importante y cercenaron la mitad del conocimiento del ser humano hasta ese momento y Occidente la mala pata que tuvimos es que se desarrolló en base a esa mala praxis a ese cercenar el alma me quedo con la razón y empiezo a desarrollar desde la razón y fue una vamos una cagada para que no nos vamos a engañar ya está lo fastidiaron todo porque porque está muy bien la razón es genial pero tiene que haber un equilibrio si no hay un equilibrio estamos como estamos hoy la sociedad absolutamente descompensada hacia la razón lo material lo físico nos falta toda la otra parte o sea yo no soy una persona en absoluto solo espiritual a mí me gusta el equilibrio pero es que no tenemos equilibrio hoy en día solo hay que ver lo que pasa ahí fuera claro sí completamente qué risa que me da es que si no nos reímos no queda nada ya me encanta me encanta sí sí es que es verdad eso de de la cultura que nosotros tenemos de esos ancestros se fue perdiendo y las culturas orientales también cuantas en China también los emperadores quemando todo claro y mucha culpa fue por las traducciones como tú has dicho tú lo has dicho muy bien porque las traducciones fueron perdiendo la esencia exacto y como tú bien dices las traducciones van de estas personas de hace 2500 años están totalmente distorsionadas totalmente y es una pena pero es lo que tú justo has dicho claro y por eso todas las personas cuando preguntan quiero borrar mi mente quiero borrar mis pensamientos quiero eliminar los pensamientos es un fallido de la traducción porque en realidad es más bien aquietar observar pero es como que tenemos que resignificar nosotros en estos vivos y en estos entrenamientos toda esta información y volver a la fuente la tablidenza por suerte hay personas que están llegando las hay se trabaja con ello y tenemos una suerte somos seres humanos y tenemos la capacidad todos cada uno de las 300 personas que están aquí tenemos la capacidad de conectar directamente con la fuente de hecho un buen maestro la cualidad más importante de un buen maestro es que se va a apartar de tu camino no es importante el maestro el maestro es circunstancial de hecho un buen maestro que no meta mucho la pata para que tu camino lo camines tú con tus propias herramientas y te acompañe un poquito hasta donde vea que tú ya puedes andar solo y hasta luego y adiós y eso es un buen maestro claro claro que sí los hay los hay por suerte sí estamos aprendiendo justamente eso de quitarnos del medio quitar la identificación de todo lo que somos y parte creo que de un buen maestro como tú dices no me gusta la palabra gurú yo le escapo mucho y me da miedo me dicen gurú y yo corro al otro lado pero pero si un maestro diría que está bueno cuando alguien se está también desarrollando y atravesando su propio crecimiento constantemente creo que eso falta también muchas personas que dicen hasta acá llegué y comparten pero creo que es importante nunca dejar de aprender nunca constantemente seguir en ese proceso siempre siempre se está siempre se está en ese proceso me encanta ¿qué tal que quieras compartir bueno nos falta un rato pero ¿qué tal que quieras compartir algún ejercicio? sí ¿te gusta vos sos de visualizar mucho? ¿qué sentido es el que más está presente en tus meditaciones o en tu vida? pues mira como yo como te decía cada mañana en mi espacio de meditación en espacio mindfulness que por cierto he estrenado esta semana la membresía también tengo ahí el canal de telegram que lo pueden encontrar en mi perfil de instagram si lo buscan pues allí sobre todo allí trabajo la imaginación activa la visualización la meditación guiada obviamente porque es un programa de radio aquí tengo detrás el estudio y claro al ser un programa de voz no me queda otra alguna vez he hecho algún mantra alguna práctica de voz pero básicamente si entráis a spotify o a itunes o a youtube encontráis mi espacio vais a encontrar meditaciones guiadas eso es digamos para mí algo básico y se acerca mucho al trabajo que hacían los alquimistas ¿vale? los alquimistas los alquimistas que vienen desde la tradición egipcia hasta hoy trabajaban con la imaginación porque su materia prima era la imaginación el tema de convertir las piedras en oro esto da para otro directo pero esto es una metáfora esto no en la edad media se les fue la pinza aquí a los reyes de Europa y pensaron que cuatro charlatanes podían hacer con cuatro timbales y con cuatro cacerolas oro de piedras de la tierra pero eso realmente eso no es así de hecho los alquimistas trabajaron muy bien ocultos en base a estos charlatanes y estafadores porque la alquimia interior es una alquimia de meditación guiada por imágenes por eso los libros los libros de alquimia son tan bonitos y tan ricos en imágenes el dragón verde el león verde que muerde tal todos son simbólicos y yo me dedico sobre todo María Laura a este tipo de meditación meditación guiada meditación muy visual muy simbólica los jueves en el espacio hablamos de simbología no por casualidad entonces mi meditación si me das a elegir en mi práctica yo lo que más ofrezco es esa meditación guiada que puede llegar a todo el mundo con un simple teléfono es la ventaja que tengo en eso totalmente en cualquier momento en cualquier lugar pueden por lo menos escuchar y acompañarte y sentirse acompañados y guiados y que lindo también porque uno va aprendiendo en todo este proceso bueno te dejo para que nos compartas algo en este momento que todos están pidiendo por eso quise detenerme porque entre todos los mensajes dicen quiero hacer algo quiero hacer algo pregunta bueno podemos hacer podemos hacer una meditación muy cortita de vamos muy sencilla una visual incluso no me atrevería a decir que es una una meditación una visualización muy cortita y que se puede hacer tanto con los ojos abiertos o cerrados quien quiera puede cerrarlos entornar los ojos y lo primero que yo haría sería invito a que cualquier persona que esté ahora viendo el directo pueda entornar los ojos si le apetece no hace falta pero mejor si los entorna y lo primero es que respire por la nariz profundamente inspire y exhale por la boca lo más largo que pueda cuando exhalas por la boca intenta soltar todo el aire que puedas el máximo que te quede sin aire y vamos a hacer otra vez esta respiración y exhalas por completo venga por última vez otra vez muy bien cuando hayas acabado esta respiración tranquilamente sigues con los ojos cerrados y respiración completamente natural solo natural y vas a imaginar como una pequeña esfera de luz anaranjada se coloca en tu entrecejo y brilla es una esfera del tamaño de una pelota de golf naranja como una estrella y esa esfera va girando en tu entrecejo muy bien y esa estrella esa esfera de luz vas a sentir vas a sentir su calor su contacto justo en el chakra del entrecejo en ajna vas a sentir también que esa esfera de luz va penetrando en tu interior en el interior de tu cabeza muy lentamente observas como esa esfera de luz va atravesando tu piel tu cráneo y se acerca poco a poco a esa glándula mágica que tenemos en el centro de la cabeza esa glándula pineal y esa esfera de luz se asienta justo en esa posición en el centro de tu cráneo y ahora con cada inspiración cada vez que tomes aire vas a sentir como esa esfera de luz se enciende como si tu respiración fuera un fuelle que aviva el fuego de una hoguera y cada inspiración esa esfera de luz se enciende cuando exhalas esa esfera de luz se apacigua y respira conscientemente con este proceso cada vez que inspiras esa esfera de luz en el centro de tu cabeza se va encendiendo imagínalo con todas tus fuerzas cuanto más y mejor lo visualices más poderosa será la activación en esa zona de tu cerebro si notas si notas un hormigueo en la cabeza es normal si notas frío o calor también es normal vamos a realizar una última y muy profunda respiración que encienda toda la cabeza al inspirar profundamente esa esfera de luz anaranjada ilumina tu cabeza que enciende cada átomo cada célula de tu cráneo de tu cerebro de tus ojos de tu nariz de tus oídos de tu boca todo se enciende y con esa sensación de despertar con esa sensación que te da este viaje que acabamos de vivir volvemos de este estado expandido de conciencia poco a poco y volvemos y volvemos a ser conscientes de este momento desde aquí desde ahora de esta voz de ti y de mí y con mucha calma volvemos a este directo qué lindo momento así bueno ahora momento de 312 personas siendo guiadas en este momento mágico así que hoy tuvieron todos su cuota de mindfulness y visualización oye que bonito que en la meditación haya sido el pico máximo a 320 personas meditando guau oye que maravilla hemos batido el récord aquí en la meditación bueno que nos digan qué les ha parecido si podéis poner un comentario a ver qué tal os ha parecido la verdad es que esta meditación corta este tipo de meditación que se usa para ser consciente de ciertos puntos mágicos del cuerpo que conectan con puntos energéticos como bien tú sabes glándula pineal glándulas otros puntos de acupuntura que tú conoces pues son son meditaciones cortitas que podemos practicar en momentos concretos en los que necesitamos alguna activación concreta por ejemplo puntos de acupuntura que tú conoces este tipo de meditación podría servir para activar esos puntos de acupuntura en momentos muy específicos donde necesitamos descansar o calmar los nervios o la ansiedad no sé cualquier cosa que te imagines que se puede hacer con acupuntura esto digamos es la solución de emergencia o sea que para entender bien utilizo esa visualización en la glándula pineal o tengo que llevar eso al punto de acupuntura claro depende del efecto que busques la glándula pineal como sabes es una glándula mágica y secreta que nos conecta con ese cuerpo emocional y energético y en este caso ha sido la meditación ha sido simplemente pues eso la intención era expandirnos un poquito en cinco minutos no más pero si tú por ejemplo conoces un punto de acupuntura o un chakra y un fin para ese fin podríamos hacer este tipo de meditación rápida para potenciar ese fin que tiene ese punto de acupuntura o ese chakra tan fácil como eso y la imaginación a practicar a mí me encanta la visualización y la uso muchísimo y me parece muy potente porque es parte de lo que queremos manifestar lo que queremos cómo nos queremos sentir cuando uno quiere sanar si tú te ves y te sientes y tratas de visualizar cómo te quieres sentir puedes dar ese salto de alguna forma cuántico y empezar a conocer qué está pasando la visualización es muy muy importante fíjate yo trabajo en un club de golf trabajo con chavales soy el responsable de la escuela en la parte de la preparación física y el coaching mental y yo aplico técnicas de visualización esto hace 15 años bueno cuidado que esto era una secta o algo claro ahora es lo más normal del mundo yo entreno a chavales que están en la selección española de golf y practican sus visualizaciones conmigo practican otras herramientas de coaching pero por supuesto hay que activar esa imaginación en momentos de mucha presión que aseguro que en deportistas de élite es básico y lo mismo para los seres humanos como tú y como yo normales o sea igual se puede utilizar igual me encanta así que a todos y para las personas que no pueden visualizar cómo empiezan en tu experiencia en todos los tipos de meditación hay algún paso ¿hay algún paso anterior que sugieras? sí pues fíjate para en mi espacio de meditación en el espacio Mindfulness que por cierto pueden acceder al canal de Telegram si me lo permites María Laura en el link de mi biografía que he visto la pregunta ahí pone membresía espacio Mindfulness y la membresía gratuita tiene el enlace directo al canal de Telegram que ya somos más de mil unos mil cien personas que me alegra mucho porque hace poquito que lo abrí voy a sumarme voy a sumarme yo estoy en el tuyo que lo gusta ah bueno que bueno que bueno sí sí hombre claro yo estoy en el tuyo estoy ahí siempre ojeando lo que pones pues fíjate el tema de la visualización algo previo yo los lunes en espacio Mindfulness que es uno de los programas que tengo en abiertos los lunes martes y miércoles el de los lunes trabajo la visión el observador o sea los lunes los dedico si alguien no sabe por dónde empezar que se ponga que vea espacio Mindfulness el podcast y los lunes se los escuche porque allí trabajo intento hacer que la persona movilice esa observación se fuerce un poquito más entrene esa imaginación y nos va a servir para todo lo demás o sea que los lunes ahí está la visión y entrenamos la visión me encanta pero tenés ahí un programa completo literalmente en tu radio tenés los lunes la visualización los martes que era las sabidurías los cuentos los martes los cuentos de sabiduría los miércoles hago las preguntas y respuestas de todo el mundo y los jueves la simbología y los viernes esto me encanta el de los viernes es el favorito los viernes practicamos el dejar ir la técnica dejar ir todos los viernes practicamos soltar y dejar ir y aceptar porque para mí una de las cosas más importantes que nos puede dar el mindfulness es que nos vacía la mochila esa mochila que llevamos aquí con pedruscos bien cargados el mindfulness nos ayuda a vaciarla y la técnica dejar ir que la practicamos todos los viernes pues nos sirve para eso para permitirte dejar ir vivimos en un momento en el que vivimos sobrecargados nuestros cuerpos lo saben y tú lo habrás visto mucho en la consulta vas con cuerpos congestionados síntoma de cuerpos emocionales congestionados y todo esto dejar ir permite solucionarlo a nivel mental emocional es una técnica que bueno la popularizó el doctor Hopkins con su famoso libro dejar ir que es maravilloso pero bueno esta técnica realmente es milenaria viene de muy atrás es una técnica que lo que te permite es saber esto es muy importante saber que tus pensamientos y tus emociones no eres tú o sea no somos ni lo que pensamos ni lo que sentimos no somos eso aquí algunos se me puede quedar un poco descolocado pero ni tus pensamientos son tuyos ni tú eres de tus pensamientos y tenemos muchas veces enquistados pensamientos o emociones durante años y después pasa lo que pasa pero con una técnica como dejar ir podemos liberarnos de esa energía de ese pensamiento y lo más bonito lo más bonito es que ese pensamiento vuelve al origen y se recicla o sea el pensamiento realmente ese pensamiento que te hace daño está deseando volver a su lugar de origen que es el universo o sea esa energía que tú tienes atorada ahí en tu herida interior que no aprende está deseando irse y dejarte en paz lo que pasa es que tú no le dejas tú no dejas que se vaya ese pensamiento cuando tú permites que se vaya el pensamiento se va pero se va rápido y vuelve al origen al universo de donde vino y tú no eres ese pensamiento ese pensamiento te habita hasta que tú decides que se vaya y es tremendamente sanador observar como los pensamientos entran imagínate que esta pantalla esta es la pantalla mental el pensamiento entra y se va y tú sigues en tu pantalla mental o sea tú no eres el pensamiento que ha cruzado un momento por tu pantalla mental por eso a veces me entristece ver personas que cuando se enfadan a ver todo el mundo tenemos derecho a enfadarnos todo el mundo pero que te dure una hora diez minutos el enfado no dos semanas no un mes no dos años no estés sin hablar con tus hijos tres años pero ¿por qué? ¿qué te han hecho? ¿qué pasa en la vida? pero si la vida se acaba mañana ¿por qué tenemos que estar perdiendo el tiempo con pensamientos dañinos hacia nosotros mismos? pero ¿qué heridas tan grandes tenemos que sanar nosotros? porque que estancan esos pensamientos libérémonos de esos pensamientos una vez se entiende esto y se practica dejar ir la vida cambia te transformas me encanta me encanta ahí tienes toda una práctica completa ahora voy a compartir cuando sube el vivo todo el enlace de Tony Ram para que después vayan a su link envío vayan a su telegram y ahí van a tener tu website es igual tonyram.com sí 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 en el telegram voy subiendo las meditaciones así que como entran lo tienen todo allí en el telegram lo tienen todo y está es fácil o sea intento ponerlo fácil porque ese contenido me parece me parece valioso y lo he puesto por todas partes claro claro y para la gente que sea de Argentina de España no importa está todo ahí si no estás en vivo porque hay una diferencia horaria sale sube a Spotify u otras plataformas que están accesibles y puedes escuchar lo que quieras con todos los episodios me encanta me encanta bueno qué aporte tan importante y seguramente tendrás una biblioteca infinita de técnica bueno y literal en mi casa bueno en mi casa estamos mi gata y yo y los libros claro esa es mi casa mi casa la biblioteca yo y los libros entonces al final son muchos libros pero y de hecho en la membresía del espacio he puesto una he reservado una carpeta que es biblioteca de sabiduría y en esa biblioteca estoy subiendo textos bueno estoy empezando a subir textos tradicionales cortitos como el Tao Te Ching que son gratuitos porque los autores murieron hace mucho tiempo y que subo para que la gente los disfrute que también es una cosa muy que me apetecía hacer compartir textos que son textos originales de los textos que tú has leído de los textos de los textos de otros que han escrito todos textos bueno pues al final vamos al origen y aunque a lo mejor sea un poquito más difícil leerlo pero es una esencia poderosa leerte el Tao Te Ching puedes leerlo como si fuera una poesía pero su sabiduría es tan poderosa que aunque tú no veas la metáfora no veas exactamente qué quiere decirte eso da igual las semillas se van para adentro igualmente interesante lo que dijiste y lo conecto para toda la gente que piensa que va a estar leyendo en realidad eso para mí es una llave de sanación cualquiera de esos textos porque son mantras que cuando uno lo lee tiene dentro información que está llegando en otros niveles que no nos damos cuenta exacto que no den por sentado que simplemente es una lectura que se sienten en este momento y practiquen este mindfulness que habla Toni practiquen el mindfulness de estar presentes y esos textos tú continúas con tu radio y tu programa y sigues esos textos o sea el que subes la gente puede ir a referir a hacer no a ver en este caso estos textos los pongo en la membresía para que la gente los lea a ver qué te pasa estás bien María Laura no te has caído sí 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 me llamo a alguien y se me friso todo ahí está ah nada nada bueno estos textos los subo a la membresía alguna vez leo algunos fragmentos en la primera parte del espacio el espacio se divide en dos la primera parte es un programa más de radio de desarrollo personal la segunda la meditación y en esa primera parte sí que leo algún texto y hablo sobre ellos sobre un símbolo etcétera etcétera la idea está en que voy a inaugurar este mes también dos grupos de trabajo el de desarrollo personal y el del curso de milagros que están también dentro de la membresía entonces son dos grupos ¿sé que también haces el curso de milagros? mira mira bueno entonces tenemos que hablar otro día del curso de milagros nos estamos haciendo tenemos muchos temas de hecho bueno tengo una anécdota con el curso de milagros porque bueno si tú abres el curso de milagros la traductora es Rosa María de Wynn y yo conocí el curso de milagros por Rosa María de Wynn estuve con ella en un retiro hace 15 años cuando cuando casi no se conocía el curso de milagros me invitaron mis guías mis duendes y acabé en una habitación a solas con Rosa María de Wynn hablando del curso de milagros y fue fue mi inicio en el curso de milagros mira tú bueno ahí o sea que toda esta energía esta información por ahí está me encanta me encanta y te voy a hacer una última pregunta que porque me me interesó que dijiste que eres coach de profesionales de golf sí ¿y cómo y cómo elegiste deportistas o te también o te también te llamaron fueron estos llamados que dijeron acá te necesitamos bueno a ver yo realmente soy como coach mental soy coach de deportistas pero como trabajo en un club de golf en el apartado también de preparación física tengo la suerte y la fortuna y la bendición de poder entrenar a estos chavales a la selección de estos chavales en la parte física y en la parte mental y por supuesto además entreno a otros deportistas a otros usuarios personas normales que tienen sus necesidades y después también coacheo hago coaching mental también a deportistas fuera del club de golf por ejemplo pues boxeo padel surf o cualquier otro deporte que que necesite bueno todos los deportes hoy en día necesitan esa parte mental pero el golf es muy mental porque tienes mucho tiempo libre para pensar y eso no es bueno en un deporte no es bueno y hay que estar muy preparado y muy centrado y tener un foco muy muy concreto entonces al final todo lo que es el mindfulness toda la experiencia que tenía de la parte de usuario más normal la pude aplicar la pude ir aplicando a deportistas ¿por qué? porque como soy preparador físico tenía deportistas con los que empecé a practicar toda la parte de mental por lo tanto fue algo muy natural el tema del deporte fue algo muy natural en el coaching y después también este año empiezo en la Universidad Politécnica de Valencia como profesor del curso de coaching mental para deportistas cosa que me hace mucha ilusión y ya ahí ya por fin pues vas a dar forma a todo tu conocimiento en ese curso voy a aprovechar que bueno eso es de este año yo bueno soy profesor de otros cursos en la universidad pero este año por fin ha salido un curso que me parece que tenía muchas ganas de que saliera felicitaciones bueno me encanta pudiste hacer tu propia fusión que eso creo que es lo más lindo cuando empiezas a darte cuenta todos los talentos y todo lo que te está llamando tu espíritu el alma al final yo trabajo trabajo solo por acabar con esto mi trabajo mi campo de trabajo es la conciencia o sea desde la física hasta la espiritual para para porque muchas veces es como que uy un preparador físico experto en meditación mindfulness coaching esto que es esto es lo más natural del mundo para mí claro porque desde la conciencia física con el yoga y el pilates hasta la conciencia espiritual con el mindfulness para mí es una línea absolutamente coherente de trabajo es tan natural que lo veo lo veo absolutamente normal yo sé que a lo mejor desde fuera no pero yo lo veo natural muy natural bueno pero es un aprendizaje para todas las personas que recién están empezando a entender que es el mindfulness que por ahí por ahí están iniciando así que bueno te agradezco me encantó me pasó rapidísimo tantos temas que salieron que creo que es para profundizar en otros momentos así que nos conectaremos para continuar las charlas y te deseo todo lo mejor en la universidad y en este curso y en todo lo que estés emprendiendo gracias Laura gracias a ti María Laura por la invitación y a toda tu comunidad un abrazo muy muy grande y a toda tu comunidad